Los camiones están aquí, cúbrenos. Dale a ese EPC. Jacobs, usa la golead. ¡Fuera del tejado! ¡Tendrás que saltar! ¡Sobre los sacos de arena, Jacobs! ¡Salta y rueda! ¡Alto! ¡Para! ¡Para! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Ven todos! ¡Salgamos de aquí! ¡Cooped! ¡Nos están siguiendo! ¡Botita sea! ¡Usa a golead para acabar con todo el que nos siga! ¡Usa el buscador! ¡Mierda! ¡Agarraos a algo! ¡Otro helicóptero! ¡Eliminadlo! ¡Seremos fiambres! ¡Destruid el helicóptero! ¡Perdimos a mucha gente! ¡Tenemos los camiones! ¡Es muy importante! ¡Recojamos a Hopper y a casa! ¡Impelado! ¡Aまた! ¡Qué divertido! ¡Impelado!